Boy Street on the track Tenemos eso, las mejores rimas y las bases Tenemos eso, las mejores putas y con clase Lo hacemos como nadie, lo hacemos como nadie Dejamos el listón más alto y que los haters se disculpen Nos colamos en la fiesta y somos legendarios Luciendo los trapos nuevos que hay en el armario Que ellos van a por la fama y vamos por los francos Dicen el tiempo es dinero pues hacemos inventarios Amor a esos viejos rollos, fumamos hasta que nos sale humo por los poros ¿Cuál es la línea que separa el miedo del respeto? Los negros sudan alquitrán, rompemos cada reto Tenemos las mejores líricas sonando en EG Cocinando ritmos imposibles con el GZ Somos como una explosión en tu puta cara Saca esa pasta pijo o es que te parece cara O esos negros son maricas o les falta disciplina Yo no mato las rutinas haciendo nada, escribo rimas Me lasuda lo que opinas, no rapeo sin propina ¿Quieres que le ponga clima? Suelta pasta y no más drama Tenemos eso, las mejores rimas y las bases Tenemos eso, las mejores putas y con clase Lo hacemos como nadie, lo hacemos como nadie Dejamos el historial más alto Y que los haters se disculpen Traemos el desayuno de todos los días Los que ayer nos difamaban, hoy se arrodían Tenemos la corona y esto es nuestro propio imperio Los camellos la circulan como hierba y tú la pías ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde te conocen? Hice mi primer montón de fajos a los 17 Mi creatividad vuela como los aviones Sin cadenas chapadas de oro, somos los mejores El joven visionario Esos negros no entienden mi vocabulario Todo ese rollo vuestro suena ordinario Mis folk y yo curramos duro y suena extraordinario Somos como esa luz en focos Calentando el ambiente si nos hablas con dinero Somos como yo no como fama Cuando el sol se pone arriba y la ciudad es un nerd Tenemos eso Las mejores rimas y las bases Tenemos eso Las mejores putas y con clase Lo hacemos como nadie Lo hacemos como nadie Dejamos el historial más alto Y que los haters se disculpen Y que la gente penetra los chicos Lo hacemos como nadie Y la gente explicó lo que ¿Has oído? Gracias por ver el video.